Vamos a ver, how often, ¿qué significa? How often, ¿cuán a menudo? Esa es una partícula interrogativa y después se pone el verbo presente simple e interrogativa. How often do you... Do you qué? Do you play what? Do you go to the beach, por ejemplo. Atención, beach. La pronunciación es muy importante, es beach, ¿vale? I watch. I go to the beach. When do I go to the beach? ¿Qué significa every day? Cada día, todos los días. I don't. I don't go to the beach every day, ¿ok? Y si quiero decir dos veces... I go to the beach. Dos veces se dice twice. Y ya depende, twice a week. Dos veces a la semana. I go to the beach twice a week. Además, rima. I go to the beach... ¿Cómo se dice una vez? Hay una cosa que dicen que hay que hacer todos los años, que es verse la vista, a ver si la tienes bien o no. ¿Cómo se dice? Oculista. ¿Oculista? ¿Sabéis cómo se dice o no? Vamos a poner I doctor, pero también se puede decir optometrist. Bueno, el optometista no es el oculista. El optometrista es el que está en la óptica y te mide cómo tienen que ser tus gafas. ¿Vale? Once a year. Una vez al año. ¿Y cómo se dice tres veces? I go to the swimming pool. ¿Voy a la piscina? ¿Cuándo? Cuando es más de dos veces, Ainhoa, si no estás concentrada en lo que dice el profesor, no te enteras. ¿Vale? Y luego vienen los llantos y los sufrimientos. Y no vale. Los llantos y los sufrimientos no valen. Te tienes que hacer consciente de que lo que tú haces mal, tú haces mal, es no atender. No vale poner cara y decir sí, sí, y luego seguir haciendo lo mismo. Eso no vale, porque eso te va a llevar otra vez a lo mismo. Llorar, jaja, ay, es que los profes me tienen manía y cosas así. Eso es lo que suele pensar la gente que no estudia. ¿Es que yo estudio mucho y no obtengo resultado? Falso. No estudias, no atiendes en clase, estás a todo menos a lo que tienes que estar. Esto te lo puedes aprender ahora mismo. Si tú quieres, ahora si lo que tú quieres es estar hablando con una y con otra, pues seguramente no lo aprenderás. ¿Qué? No, no vale. No, no te rías, no vale. Tu comportamiento es reprobable y lo estoy reprobando. Te estoy diciendo que lo que estás haciendo no está bien. Y eso requiere una acción por tu parte para cambiarlo. I go to the swimming pool, cuando es más de dos veces, es three times, y ya empiezan los movimientos. Ya está. Susana, ¿qué haces? Three times a week. Tres veces a la semana. Dice que se pone siempre después del verbo. Y ahora vamos a hacer como hacen los coreanos, que tienen el mejor sistema educativo del mundo. El que tiene mejores resultados. No hacen nada como ordenadores, bla, bla, y muchas técnicas y mucho rollo. Hacen lo mismo que se hacía hace 100 años. Tres veces a la semana. Time se puede traducir como vez. Es tiempo, pero también es vez. Ahora vamos a repetir como hacen los coreanos, ¿vale? Hasta que estéis rayadas. Y cuando estéis rayadas, entonces es que no os lo sabemos. How often do you go to the beach? No os escucho. How often do you go to the beach? I go to the beach every day. I go to the beach every day. I go to the beach twice a week. I go to the beach twice a week. A week. A week. I go to the eye doctor once a year. I go to the eye doctor once a year. No os escucho a las dos. I go. Repetid. I go. I go. I go to the eye doctor. Susana, no te escucho. Valeria ya se lo sabe hace tres años. I go to the eye doctor once a year. ¿Cómo? Once a year. Year. Year, no es year. Year, oh yeah. Year, I go to the swimming pool three times a week. I go to the swimming pool three times a week. No os escucho. I go to the swimming pool three times a week. Todavía no lo sabe bien. Repetimos. How often do you go to the beach? How often do you go to the beach? No os escucho. How often do you go to the beach? I go to the beach every day. I go to the beach twice a week. I go to the beach twice a week. Very good. I go to the eye doctor once a year. I go to the eye doctor once a year. I go to the swimming pool three times a week. I go to the swimming pool three times a week. Otra vez. How often do you go to the beach? How often do you go to the beach? I go to the beach every day. I go to the beach every day. Quiero ritmo, chicas. I go to the beach twice a week. I go to the eye doctor. Bien. I go to the swimming pool. I go to the swimming pool three times a week. Again and again. How often do you go to the beach? How often do you go to the beach? I go to the beach every day. I go to the beach twice a week. I go to the beach twice a week. I go to the eye doctor. I go to the eye doctor once a year. I go to the swimming pool. I go to the swimming pool three times a week. That's the way I like it. That's the way. Uh-huh. Uh-huh.